11.37, estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Gracias por acompañarnos en esta edición de Encendidos. Nosotros nos vamos de inmediato hasta el Congreso de la República porque la Comisión de Defensa ha sesionado y han hablado sobre un tema, bueno, bastante polémico, el uso de aeronaves de las Fuerzas Armadas durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. ¿A qué conclusión llegaron? Carlos Villarreal nos cuenta. Carlos, adelante. Gracias, directo en directo. La conclusión es la siguiente. El expresidente Pedro Castillo hizo uso irregular de los aviones de las Fuerzas Armadas durante su gestión como mandatario para hacer trámites fuera de la gestión gubernamental e incluso para proteger a denunciados por corrupción. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, respecto a las conclusiones de esta investigación. Hay que recordar que hace unos meses se le entregó facultades investigadoras a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de la República y esta ha podido arribar a conclusiones sólidas y contundentes de que el expresidente Castillo Terrones habría utilizado en forma irregular las aeronaves del sector defensa e interior con la finalidad de realizar viajes familiares, paseos a la playa, trasladar dirigentes sociales, dirigentes sindicales y operadores políticos para acciones políticas, entre otros. Pero lo que es más grave de estos hechos es que presuntamente estas aeronaves habrían sido utilizadas para trasladar a personas implicadas en investigaciones fiscales a las cuales se les imputa ser parte de la organización criminal como es el caso de Bruno Pacheco, Fray Vásquez, Gianmarco Castillo Vásquez, Jennifer Paredes Navarro, entre otros con la finalidad de sustraerlos de la acción de la justicia. Muy bien, esa es la conclusión a la que ha llegado la Comisión de Defensa tras investigar este hecho. Recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo. Directo, directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Carlos, por la información.